¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que ha tenido que trabajar con un nuevo preparador de arqueros ante la salida de Gregory Coupé que se fue al Dijon con una línea de tres. Den Ayer fue jugador del City desde los 18 años por cinco temas. Y Martín Einstein, Marito, esto se va a poner bueno. Ahora hay espacio para una sorpresa más en esta ya maravillosa Champions League. ¡Nos ponemos la pela, Marito! ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fernando? Realmente un partido también muy interesante como han sido los otros. Le estaban alejando los dos en la punta. Llegó la pelota ante Antonio Lopes. Los va a esperar. Le es el Sterling, llegó y está primero. Puede ser Gabriel de Susanne que se tuvo. ¡Oh! ¡Marsal para cortarlo! ¡Sin golos Sterling! ¡Qué paso! ¡Le metieron! ¡Claro nada! ¡Depay! ¡El cinto que fue! ¡Estaba despisto! ¡No bajas en contra! ¡Lo regalaba Walker! ¡Qué peligro! ¡Gran atajada de Ederson, Marito! De momento la jugada más peligrosa porque fíjate que... ¡No es quien! ...grándalo de Bruyne. Ojo con el disparo. Puede venir por el... ¡Pero bajo! ¡Ederson! ...para el Ajax. León no está clasificado a Champions League para la próxima temporada porque ha terminado séptimo en el interrumpido torneo francés. Es la primera amarilla. Sí, de igual. ¡Ah! Estaba Walker, se elevó. ¡Cack Red! Con falta de Kevin de Bruyne sobre... ¡Usa Aguar! Perdón, por si la otra fue... ¡Esta! Solo 11 partidos. Falta de Jason Denayer. ¡Coco con ese atrás en diagonal! ¡Le quedó a de Bruyne! ¡El balón suave! ¡Tras la de Kami cortando! ¡Juego Aguar ahora! Falta de Kundoano. Siempre hay un partido y tranquilos. Pero no los escucho cuando los partidos. ¡Avanero se quedó abajo! ¡Ojo que llegaba a toque cambia! ¡El corte fue de García! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Suena el trompeta de Alegrín, León! ¡Un cornetazo! ¡1-0 habrá que esperar! ¡Hay que esperar porque se queda todo muy tranquilo! ¡No lo han gritado ninguno! ¡Yo no sé! ¡El banco! ¡Ay, VAR! ¡Ay, VAR! ¡Va a pedir! ¡El VAR! ¡Está escuchando! ¡Recorderán ante el Tottenham! ¡Bueno, habilitado estaba! ¡Ay, Col de León! ¡1-0! ¡Viste cuando empezábamos a hablar de este partido cuando yo te dije que sí, favor! ¡Enorme talento! ¡Dejó, destaco! ¡La pelota de Nayar! ¡Ha bajado a Gabriel Jesús! ¡Sin falta! ¡Dijo el referícer! ¡A Kevin De Bruyne directo! ¡Larca! ¡Los puños de Andi! ¡Hay que atacar! ¡Y después! ¡Viene Awar! ¡Lo venía bajando Fernandinho! ¡Y me parece que por lo que le han dado a Fernandinho! ¡Ya esta es una colectiva! ¡Tipo falta de NBA, ¿no? ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Se quejaron los dos, eh! ¡Dos ahora! ¡Tres quizás con De Bruyne! ¡Otra vez con Antonio López! ¡Es que la quiso hacer ya antes! ¡Quiso sorprender la segunda vez! ¡Un espacio para llegar a Kevin De Bruyne! ¡Oh, le van a frenar! ¡El toque atrás pegó Rodriere! ¡Solo el rebote de Antonio López! ¡Perdón! ¡Antoni López! ¡Y el... ¡Estoy casi seguro de lo que puedo hacer! ¡De Bruyne llegó! ¡Cortando bien! ¡Estamos por cielo para mandarle el tiro de esquina! ¡Creo, buena pelota de Bruyne! ¡Oh, que le quedó Sterling! ¡Ahí está! ¡La atapada de López! ¡Qué pelotazo que metió De Bruyne! ¡Se termina la primera parte, Marito! ¿Quién es lo primero que tiene que mover Guardiola? Bueno, yo creo que si van a entrar los tres que están calentando, yo creo que dos del medio campo... ...entonces, Mario, para darle vuelta a la historia, este 1 a 0 que lo tiene comprometido por ahora con un tiempo por jugarse... ¡Y nos ponemos las pilas para la segunda parte, Mario! La carrera de Tocuecambi. Esa pelota es córner. Apenas llegó a tocar la pelota el cambio de Camerunesi y golpeó en Laporte con lo que será tiro de esquina ahora para el León. Fíjate, Fernando, que Camerunesi no lo has nombrado mucho, pero fue el que dio la oportunidad para que Cornet hiciera el gol, porque fue él el que pica buscando esa pelota. Y le estalvió en el centro de Fernandinho pasado. Estaba el León de Juárez a Fernandinho y le estaba tomando a Cornet. Le ganó bien, Cornet. Mira, la primera de Cornet lo tomó. No la señalaron. La segunda de Fernandinho y en la pelea hizo la misma y le cometió la falta. Se viene el cambio en el City. Se prepara Riyad Mares. Será el primer cambio todavía. En el partido por primera vez dejando la pelota en corto con Rodri. Demasiado corto y llegó a la entrada que el árbitro me parece va a castigar. Bruno Guimaraes al piso. Hoy el disparó, Lúpez, el rebote que quedó para que le levante. Yo cancelo. Rodri a buscarla, le quedó en el brazo. Sí, Fernando, que quiso tirar en un centro. Subió Marzal, se animó, le pegó Ederson. Partidazo que está jugando Marzal. Bueno, como se ponen mucho ahora y la pelota la clavan en un ángulo. Va a ser para De Bruyne, le pegó arriba. Saque de arco para León. Cerquita, cerquita, pasó esa pelota, pero... Ahora el City puede abrir el juego, lo define. De Bruyne le pegó a De Nair. Pelota larga para Sterling. Enganchó bien ante De Nair, ganó en una. Ahí está De Bruyne. ¡Gol! 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 ¡Del Manchester City! Apareció Kevin De Bruyne. ¡Uno a uno! Realmente otra linda jugada. Y otra vez Sterling pegando. Fíjate, frenando. ...al área, Gabriel de Sus al arco. ¡Antoni López! ¡Un gato! ¡Otro más! Ese es como el gato de los memes. Bueno. Y lo llegaba Titi. Zurdazo de Gabriel de Sus. Titi de nuevo. Desplazaba a Gabriel de Sus. Le está quedando el zapotazo afuera. Respira. De Bruyne pasa. El centro que llegó Gabriel de Sus. ¡Pifio! ¡Y al techo! ¡Al techo de larga! Viene que un gol de León. Lo termina todo. Acá se está escapando. Había posiciones adelantadas. Aparece Severe de Embele. Ante Ederson. Tapué Ederson. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡2 a 1! ¡Y 7 Grecia! ¡Por Caró! Estarán diciendo cuántos hinchas de León. Gracias a Dembele. ¡2 a 1! Otra vez se repite la historia del otro día. Que pensamos que el Olimpícico... Frustrado Gabriel de Sus por fuera. Va el disparo abajo. Cierra hasta el león. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Aguara y está Ederson Rebuti de Embele. ¡Gol! ¡Gol! ¡De León! ¡Por increíble la historia que está contando León! ¡Gol! ¡Gol! Hola amigos sean bienvenidos a León. ¡Gol! Bienvenidos a otro día más de información. Bienvenidos a las consecuencias que dejó el humillante partido el día de ayer entre Barcelona y Bayern Múnich por 2 a 8 a favor de los alemanes. y que ya tiene repercusiones y parece ser que la estrella argentina Lionel Messi tiene a su padre ya hablando con el Inter de Milán desde Milán para un posible traspaso para el club italiano noticias sin confirmación pero puede llegar después de la hecatombe que ha producido la victoria del Bayern el día de ayer por la UEFA Champions League por otra parte el día de hoy juega un partido bárbaro que completaría el cuadro de sin final de la Champions entre el Lyons francés y el Manchester City inglés los cuales eliminaron a la Juventus y al Real Madrid partido que se pensó en su momento que iba a ser entre Real y Juventus Real contra el CR7 pero así el fútbol y mérito para el Lyons y para el Manchester City por otro lado mañana se corre el gran premio de España de Fórmula 1 comenzaremos con Hamilton, Bottas y Verstappen en los tres primeros y este era muy interesante, espero que les guste este video suscríbanse para más información y recordemos que hoy era 2 de la tarde del partido de la Champions así que nos vemos